Se le ha dicho a mis compañeros, va a ser el partido más difícil que estos tres, porque estamos en nuestra casa con nuestra gente y tenemos que dar un golpe sobre la mesa de lo que queremos y ese partido nos va a dar la pauta para buscar lo que queremos llegar. ¿Cómo ves ese encuentro ante Pasaquino, un equipo que también está invicto? Partido duro, como todos, no es partido fácil. Como te lo dije, quizás va a ser el partido más difícil que los últimos tres que hemos jugado, pero esperamos primero Dios, los tres puntos se queden aquí en Santa Rosa. Más porque el equipo es de acá cerca, el equipo tampoco va a venir a regalar nada. Da igual que nosotros, estamos empatados en punto, viene de no perder, dos empates, un gane, así que viene motivado, así que tenemos que esperarlo de la mejor manera, enfocarnos en el trabajo que venimos haciendo, que si lo hacemos vamos a dejar un buen resultado aquí en casa.